Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Soy Adriana León, soy periodista del Perú y trabajo en el Instituto Prensa y Sociedad. Estoy aquí para moderar la primera mesa de este evento. Vamos a conversar, vamos a hacer un panorama sobre la situación de la libertad de expresión en América Latina, lo que está pasando en la región y nos vamos a enfocar en el tema específico del asesinato a periodistas y los temas de impunidad. Me da mucho honor moderar esta mesa porque estoy con gente que no solamente es conocedora del tema, sino que en mayoría son periodistas que han trabajado en la calle, que saben lo que es investigar asuntos complejos como la corrupción, como el crimen organizado. Y ahora también trabajan en el tema de protección de periodistas, de alguna manera, cada uno desde sus ámbitos. En una primera parte quisiera que hagan una breve presentación de quiénes son, de dónde trabajan, y luego vamos a empezar esta mesa que quisiéramos que sea más un conversatorio. Tenemos, entiendo que una hora, vamos a conversar en base a cuatro preguntas y luego vamos a dar la oportunidad de hacer algunos comentarios o preguntas. Quisiera darle el paso a María Teresa Ronderos para que pueda presentarse. Hola. Hola, sí. Bueno, mi nombre es María Teresa Ronderos, yo soy periodista, investigativa. Desde hace más o menos cuatro o cinco meses estoy dirigiendo un centro que se llama Centro de Periodismo Investigativo de Latinoamérica, el CLIP. Y también desde hace comienzos de este año estoy en la junta directiva del Comité de Protección para Periodistas en Nueva York. Tanto desde el Comité como desde CLIP hemos trabajado intensamente en el tema de asesinatos a periodistas y yo creo que por eso es que estoy aquí. Gracias. Gracias, María Teresa. ¿Pabla? Hay que subir el costo. No. Sí. Es que no voy a torturarles con mi español, entonces voy a hablar en inglés. Hola, soy Pavla Holzova, I'm coming from Czech Republic, I'm an investigative journalist and I'm going to talk about a little bit of hope at this conference. I'm going to talk about the case of Jan Kuciak, the murdered Slovak investigative journalist. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marianela Balbi, soy directora periodista venezolana, directora del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela y es una organización que ya tiene 17 años trabajando en monitoreo de libertad de expresión, en acceso a información pública y promoviendo el periodismo de investigación. Y también estoy acá en nombre de un colectivo de organizaciones, de ocho organizaciones de la región que hemos hecho un proyecto de monitoreo conjunto con indicadores comunes y que nos da una visión bastante completa de la región y de la situación de los periodistas en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, una agrupación de medios de más de 1.300 socios en toda América y tenemos aproximadamente 75 años defendiendo la libertad de prensa. Yo diría que en materia de impunidad y de asesinatos contra periodistas venimos trabajando desde 1995 en forma constante, periódica y sistemática, muy especialmente cuando inauguramos en 1995 una conferencia mundial sobre el tema de impunidad y que llevó varias recomendaciones. Una de ellas fue la primera resolución aceptada por la Unesco en 1997, que fue la resolución 120, que por primera vez se empieza a involucrar el tema de asesinatos contra periodistas a nivel regional, pero también mundial. Y sobre todo nace la recomendación de la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la CIDH, que luego surge a través de una iniciativa del presidente Bill Clinton en 1998. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Gálvez Aguilar, soy de Guatemala, soy juez, tengo aproximadamente de estar como juez unos 20, 22 años y he tenido bastante, algunos procesos de periodistas. Entonces, para mí es un gusto, es un honor compartir con ustedes, con Adriana, mucho gusto de saludarte y con el público especialmente, mucho gusto. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a empezar dando un panorama sobre qué es lo que está pasando en nuestra región. Para eso quisiera invitar a Marianela Balbi. Ella, como bien se presentó, representa al colectivo Voces del Sur. Esto es un colectivo que ha agrupado, tenemos ya ocho países que estamos haciendo monitoreo bajo los mismos estándares y podemos tener una especie de fotografía de lo que está pasando en este momento en la región. Entonces, te doy la palabra, Nela. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, efectivamente tenemos una fuente de información muy privilegiada y muy completa por esta iniciativa que comenzó en el año 2017 y que dentro de sus hitos, uno importante ha sido haber presentado el informe Sombra en la reunión de seguimiento del Objetivo 16.10.01 sobre protección de periodistas. Esto nos ha permitido agrupar y homologar 12 categorías de agresiones contra periodistas en la región a través de estas ocho organizaciones, que son el Foro de Periodismo Argentino de Fopea, Asociación Nacional de la Prensa ANP de Bolivia, Fundación Andina Fundamedios de Ecuador, Cé Libre de Honduras, Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua, Instituto Prensa y Sociedad de IPIS, CAINFO de Uruguay e Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. El panorama que surge de esta iniciativa que permite ese monitoreo conjunto refleja la propia diversidad de la región y las distintas maneras, formas que nosotros vivimos y padecemos la persecución contra periodistas. Por supuesto que queda reflejado allí la manera más violenta de esta agresión contra periodistas que es el asesinato de periodistas, pero también en otras escalas estamos reflejando allí otros niveles que era necesario expresar y visibilizar porque existen otros mecanismos que en países, incluso por ejemplo como Venezuela, donde no hay asesinato de periodistas, no ha sido esa una condición para que tengamos hoy en día una de las sociedades más opacas, más desinformadas y con mayores desiertos informativos tomados totalmente por una hegemonía comunicacional. Necesitábamos entonces reflejar esa diversidad y esas diferentes formas de amenazas contra periodistas y pudimos ver en primer lugar la situación de acoso judicial que atraviesa prácticamente todos los países en la región y que es reflejo directo de los problemas y las debilidades institucionales que está ocurriendo en la democracia. O sea, cuando hay una falta de independencia de los poderes y cuando están los poderes judiciales cooptados por otros, por el poder en este caso ejecutivo, empezamos a notar el éxito, digamos así, de esas iniciativas de acoso judicial contra periodistas que los llevan a la cárcel, los llevan al exilio, los llevan a tener que trabajar de incógnito y que ha sido en este momento uno de los reflejos más claros de lo que está ocurriendo en la región. Por supuesto que también se refleja en este estudio el tema de las amenazas físicas y de los ataques físicos contra periodistas, con la particularidad que también ocurre en casi toda la región de ser mucho más destructivo, incisivo y, digamos, mucho más fuerte estas agresiones en las localidades. Estamos viendo de que como en las regiones más apartadas es donde se dan las formas de violencia más duras contra los periodistas, contra los locutores de las estaciones comunitarias, por ejemplo, de las televisoras locales, en esos centros alejados justamente de los centros urbanos en donde hay mucha más visibilidad y sobre todo el costo político es más elevado cuando se dan este tipo de cosas. Vemos también, por ejemplo, un retroceso en la aplicación de los delitos de opinión, esto también en general en la región lo estamos viendo, con mucha preocupación porque había un avance en eliminar en las legislaciones estas imputaciones por los delitos de opinión y lo que estamos viendo es un retroceso a favor de los funcionarios que se han convertido en los principales, digamos, ejecutores de este tipo de amenazas. Obviamente también con una complicidad con los altos niveles del poder y sobre este punto pues sí notamos en general, digamos, un recrudecimiento de líderes políticos en la criminalización contra periodistas, en el señalamiento contra periodistas y por supuesto que sus acciones con poder permean a otros niveles. También estamos viendo en la región en general muchos problemas también de bloqueos, de ataques a las redes, a las plataformas digitales, donde justamente se está haciendo principalmente el periodismo de investigación. Son signos realmente alarmantes que se derivan de un avance tecnológico pero con unas amenazas y unas debilidades que se empiezan a sufrir de manera muy directa en todas nuestras sociedades, pues con bloqueos, con ataques, con amenazas y agresiones, con, bueno, mucho también a través de redes sociales, de los discursos de odio y sobre todo los discursos agraviantes contra los medios de comunicación. En general, para cerrar esta primera parte, estamos viendo con preocupación como incluso, por ejemplo, Brasil, que se va a incorporar próximamente a este equipo y también en Estados Unidos como han tenido que, digamos, si no reactivar, por lo menos entrar en ese trabajo de monitoreo. Y en este, solo para cerrar, sí quisiera destacar la importancia del monitoreo como un mecanismo justamente para empezar a trabajar, para continuar trabajando en defensa de los periodistas. Un monitoreo que tiene sentido en la medida en que eleva el registro de lo que está ocurriendo con una intención muy clara de elevar el costo político a los perpetradores de estas amenazas y de hacer una incidencia eficaz en distintas instancias donde esto pueda tener una respuesta. Muchas gracias, Nela. Hemos tenido un breve resumen de lo que más o menos hemos podido monitorear en el proyecto Voces del Sur y qué es lo que está pasando en la región. Aterrizando un poco ya en el tema de asesinato de periodistas, quisiera preguntarle a María Teresa si nos puede hablar un poco sobre cuáles son las consecuencias de matar a los periodistas y cuáles son las cifras que entiendo tú manejas de impunidad en crímenes contra periodistas. Cuando se mata un periodista, digamos, uno no puede sino repetir un poco lo que ya repitieron esta mañana y no quisiera caer en los mismos lugares comunes. Es muy difícil que la sociedad… Y un poco representa muchas veces la soledad de los periodistas y de aquellos que están tratando de contar lo que pasa en una sociedad y por qué pasa lo que pasa, que ya no son sólo los periodistas. Pero esa soledad de los periodistas se refleja en que la sociedad no entiende o no percibe a esos periodistas como sus voceros reales. Hay muchas desconfianzas, el periodismo ha perdido un montón de espacio en la sociedad porque dejó de hacer la mediación central de esa sociedad. Entonces, en ese sentido es difícil que la sociedad en general, que la gente común y corriente, la gente de la calle, sienta que cuando matan a un periodista le están robando algo a ella, le están robando un poco de su voz, le están quitando un poco de su capacidad. Pero les voy a dar un pequeño ejemplo. La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, la FLIP, se fue por los pueblos donde ya no quedaban medios, porque en Colombia muchos pueblos quedaron sin medios, sin nadie que dé las noticias locales, nadie, 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 regiones enteras. Ellos calculan seis millones de colombianos, no tienen acceso a noticias sobre lo que pasa en sus regiones. Y en una de las noticias una señora decía que se me quedó grabado, decía yo no tengo a quién quejarme. Si nosotros vemos que el gobierno está funcionando mal, si vemos que hay una empresa contaminando, si vemos que hay algo que está pasando mal aquí, no hay a quién contarle porque no hay medios. Aquí pasan música, la gente se divierte, no es algo que la gente sienta que todos los días le hace falta, pero los medios son eso, son los que llevan esa vocería. Y si matan a un periodista por llevar esa vocería, por hacer ese trabajo, pues es tarea de toda la sociedad protegerlo, eso es básicamente en términos muy generales. Ahora, desde que el CPJ lleva las cuentas y el comité es uno de los más conservadores en el sentido de calificar como asesinato de periodista a un asesinato, es solamente después de que ha hecho una investigación muy profunda y dice, bueno, sí es cierto, lo mataron por lo que estaba haciendo, por su papel como periodista, lo mataron en la línea del deber, digamos, cumpliendo con su deber. Desde el año 92 han matado hasta octubre del 2019 mil 355 periodistas en la línea del deber y de esos 870 fueron asesinados, los otros cayeron en guerras, en fuegos cruzados. De esos… perdón, no, la cifra es un poco más alta, pero 870 quedaron en la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Una impunidad del 85 por ciento. Es decir, que es muy barato matar a un periodista, casi, casi sale gratis. Uno mata a un periodista, sale del problema, no deja que la gente hable del tema que uno quiere silenciar y se acabó el problema. Entonces, lo que yo pregunto es qué se puede hacer, porque no podemos cada año, cada vez que viene el día de terminar con la impunidad del asesinato de periodistas, volver a repetir las cifras y volvernos a entristecer. Me parece que se tiene que hacer algo. Desde el CPJ se han venido haciendo lo que el CPJ hace, defensa de esta libertad del periodismo, porque ahí está la libertad de la sociedad. Ha empujado mucho al gobierno de Malta para que investigue el caso de Dafne Caruana. En el caso de Jamal Khashoggi incluso presentó un documento ante la Corte del Circuito de Nueva York para que se hiciera algo, para que se investigue ese caso, que ha sido un caso cubierto mundialmente. Y sin embargo, la comunidad internacional no ha logrado poner presión suficiente para que ni Estados Unidos ni Arabia Saudita hagan la investigación. Y así podría seguir la lista desde Maldivia hasta Afganistán, por todo el mundo ha estado haciendo eso. Definitivamente de la comunidad internacional que está aquí, de la UNESCO, de las diferentes organizaciones de la comunidad internacional, se necesita una presión más abierta, más fuerte, más descarada, si se quiere, menos polite, menos declarativa, más real para poner presión y poner demandas y hacer que las justicias nacionales, si no funcionan, las internacionales lo hagan para que haya menos impunidad, porque por ahora sale gratis. Y desde el periodismo, y con esto cierro, el grupo que creó este Centro de Periodismo de Investigación, que hace periodismo investigativo colaborativo en toda América Latina, que resolvimos juntarnos con un colectivo de periodistas mexicanos que se llamó el Colectivo 23 de Marzo, para investigar el caso del asesinato de un periodista en México. De los diez países donde más asesinan periodistas en el mundo, hay dos latinoamericanos, México es el número siete, Brasil el número diez. Entonces, estamos en un continente donde es realmente peligroso hacer periodismo. Este grupo de periodistas mexicanos gastó por lo menos un año y medio investigando el caso de Miroslava Bridge, que es uno de los casos emblemáticos del asesinato de periodistas en México, una periodista valerosísima que estaba denunciando los nexos entre política y narcotráfico en su natal, Chihuahua, en la región donde ella trabajaba. La investigación devela no solamente da muchas pistas de quién pudo haber matado a Miroslava y quién pudo estar detrás, sino que además devela cómo la investigación judicial que se hizo en México, tanto por el Estado como luego tomada al nivel federal, pues dejó muchos cabos sueltos y hay muchos huecos en esa investigación. Y ahí se hicieron tres. Ese fue un trabajo conjunto con periodistas ingleses, con periodistas franceses, el clip que tiene colegas en toda América Latina, se publicó en 45 medios y radios en México, en toda la República de México. Fue un llamado de… sabiendo que hay un relativamente nuevo gobierno que quiere que esto cese, que quiere que esta impunidad cese. Esta era una manera de decirle al gobierno, acá estamos para que ustedes vean qué fue lo que fue mal con esta investigación y ahora se corrija y realmente se llega a las consecuencias. Públicamente, por lo menos, no hemos visto gran reacción, o sea, prácticamente muy poquita reacción. No sabemos, y es difícil saberlo internamente, si la justicia hizo correcciones, reacciones, tomó algunos de los hallazgos de la investigación o no los tomó. Pero yo creo que, y con esto cierro, el periodismo tiene una tarea enorme por jugar. Yo creo que cuando los periodistas se unen en varios países para investigar los casos de asesinato contra periodistas, le elevan el costo a matar a un periodista. No nos podemos quedar sentados los periodistas mientras que no funciona la justicia o no funcionan los gobiernos, tenemos que elevarle el costo. Y la manera de hacerlo es haciendo periodismo, investigando, metiéndose a fondo. Y yo creo que en el caso Miroslava hay otro caso emblemático, que es el caso de Javier Valdés acá en México. Y el caso de Javier está estancado, no se ve avance, no vemos resultado ninguno. Yo no… Acá está su esposa Griselda y realmente casi que le da una vergüenza decir, ¿cómo podemos mirarla a la cara y decir que aquí todavía no se ha investigado ese caso? Un caso que se ha debido ya dilucidar. Entonces, creo que es hora de hacer menos cosas formales, de hacer mucho más trabajo duro. Ese fondo que anunciaron hoy el gobierno de México para hacerlo con la Unesco, que ojalá que se concrete, maravilloso, ojalá que parte de ese fondo sea para investigar asesinatos a periodistas. Eso sería algo concreto que podría salir de esta reunión para que se empiece a tomar en serio el tema del asesinato de periodistas. Gracias. Gracias, María Teresa. Efectivamente, aprovechemos además acá que estamos en un espacio donde también hay autoridades del gobierno mexicano para que esto no quede solamente en un tema de formalidad, sino que hay que actuar. Ayer contaba la viuda de Valdés que hace dos años y medio después del asesinato no hay ni siquiera una audiencia intermedia. Eso es algo que se tiene que denunciar y se tiene que actuar. Así como el caso Milos Lava, que ha contado la experiencia María Teresa, Pabla nos va a contar más bien en un mismo formato, como se hizo lo de Milos Lava, cómo se hizo un caso importante de un periodista que asesinaron y que más bien creo que tiene algunas luces de positivo y que podría darnos alguna esperanza de que las cosas sí se pueden hacer bien. Por favor, Pabla, cuéntanos el caso. Pabla, cuéntanos el caso. Pabla, cuéntanos el caso. Pabla, cuéntanos el caso. Dos disparos directamente en el corazón, a ella un balazo en la cabeza. Cuando me di cuenta que habían sido asesinados, mi idea fue, necesitamos finiquitar todos los casos que él ya había empezado investigando. Y dije, nosotros tendremos que averiguar exactamente qué sucedió en el caso de este asesinato de mi gran colega y amigo. Yo no confiaba a la policía. Yo no confiaba a la policía de mi país. Y pertenezco a un equipo que se llama el proyecto para el reporte en contra del crimen organizado. Entonces, nos reunimos, somos reporteros técnicos y todos empezamos a hablar de este asesinato. Mucha gente llegó a Eslovaquia para recabar la mayor evidencia posible. Recabamos entonces pietaje filmado de la municipalidad, del municipio, quiero decir, también entrevistas, entrevistamos a los vecinos, a la policía, para hablar sobre el asesinato de Jan Kuciak, mi colega y amigo. Esto fue crucial, porque pensamos que es importante controlar la evidencia para así también poder controlar la investigación oficial. En Eslovaquia, este caso es totalmente sin precedentes. Y, obviamente, él fue el primero que no desapareció, sino que dejaron ahí su cadáver. Es como un mensaje para los demás periodistas. Y allí esto quedó como un mensaje para decirles a los demás, no investiguen, no hagan su trabajo. Esto también fue algo totalmente nuevo, un golpe para la sociedad. En ese momento dijimos, necesitamos hacer algo a nivel social, necesitamos expresar esto. Y hay un grupo de jóvenes, unos 20 años aproximadamente, que se autodenominó por la paz en Eslovaquia. Sin ningún vínculo con ningún político. Dijeron, vamos a organizar protestas. Esto es crucial, porque muchas personas organizaron manifestaciones exigiendo investigación independiente del asesinato de Kuciak. Realmente, no estaba sucediendo mucho, pero estos jóvenes exigieron que renunciara el jefe de la policía y también el cambio del gobierno. Esto sucedió. Y después de que renunció el comandante de la policía, se aceleró la investigación y en un par de meses se detuvo a cuatro sospechosos que fueron encarcelados porque eran los autores intelectuales de los asesinatos y de los asesinos. Uno empezó a trabajar con la policía y, de hecho, por evidencia circunstancial, pudo decirle a la policía quién había ordenado el asesinato. Esto es muy raro. Fue una situación muy especial en la investigación del asesinato de Kuciak. No solamente está el que jala el gatillo, sino el autor intelectual. Y fue enjuiciado recientemente. Los otros cuatro siguen en la cárcel. Estamos esperando que termine el juicio. Pero lo que ya se está filtrando a los medios es que este tipo, Kochner, así se llama, Marian Kochner, un empresario muy poderoso en Eslovaquia, fue el autor intelectual. Y sobornaba a las personas poderosas o les estaba mostrando y les estaba haciendo chantajes. Él estaba atrás de todo esto. Él estaba sobornando a los jueces, a la policía, a la Procuraduría General de mi país. Esto es lo que está saliendo en este momento. La sociedad se está enterando de lo que sucede. Y esto significa, entonces, una mayor conciencia. Estamos saliendo en mi país de un periodo muy oscurantista. Y estamos, entonces, tomando conciencia de que aquellos que nos gobiernan tienen que tener un control también. Un mecanismo que podría ayudar no solamente a visibilizar los casos, sino a que haya una repercusión y un efecto. Ricardo, quería darte la palabra más para una cuestión, digamos, que podría ser más reflexiva. Todos sabemos acá que el periodismo es muy importante, el rol del periodismo en la lucha contra la corrupción y en el crimen organizado. Y, sin embargo, justamente cubrir estos temas, investigar y publicar, significa un enorme riesgo que, además, no tiene un mecanismo de protección efectiva. Y lo vemos con las cifras que nos ha mostrado María Teresa. Quisiera saber un poco tu reflexión, tu opinión. Muchas gracias. Mira, yo quisiera reflexionar también en dos aspectos, un poco por lo que ellos vienen diciendo, que creo que son importantes como ciudadanos americanos, que somos todos, ¿no? O del mundo, en este caso. Pero creo primero que hay que destacar que en América, o en las Américas, tenemos la suerte de tener un sistema interamericano de derechos humanos que creo que es inigualable en ciertas partes del mundo, porque después de que se agotan los recursos judiciales, tanto en casos de derechos humanos, pero especialmente en temas de libertad de expresión y libertad de prensa, solemos ir al sistema y el sistema suele dar ciertas pautas y respuestas. Para nosotros fue muy importante todo el trabajo que hacemos como organización a través del sistema, donde hemos presentado 29 casos, todavía seguimos debatiendo en algunos de ellos y negociando con los gobiernos. Ayer justamente estuvimos con la subsecretaría de gobierno reunidos por tres casos en México que son emblemáticos, que son el caso de Gato Félix de Tijuana, el caso de Oropesa en Chihuahua y también el de Alfredo Jiménez Mota de Sinaloa, o de Sonora, perdón. Pero quiero decir esto porque el sistema interamericano cada vez está apreciando muchos más casos de temas de libertad de prensa y libertad de expresión, como por ejemplo el último caso que litigamos ante la Corte Interamericana, y acá saludo a uno de los magistrados, Ricardo Pérez, magistrado de la Corte Interamericana. Y fue justamente el caso de Nelson Carvajal, fue uno de los primeros que ha salido con una sentencia favorable y creo que crea un antecedente esencial y perfecto para la lucha en contra de la impunidad en las Américas. Ese es un primer tema. El segundo, un poco por lo que me preguntabas, yo creo que es muy, muy importante el acompañamiento de los medios de comunicación, como decía María Teresa, y no solamente dejar a las organizaciones internacionales como las nuestras que podemos hacer un gran trabajo para tratar de educar dentro de un país. Pero creo que el acompañamiento de los medios de comunicación y de los periodistas del propio país es esencial en la batalla en contra de la falta de justicia o en contra de la falta de democracia porque no hay justicia o de la impunidad. En este caso quiero rescatar, nosotros continuamente veníamos a México y en varios países de Latinoamérica reclamando la falta de unidad y de solidaridad del gremio periodístico, especialmente en aquellos países donde no existen organizaciones de periodistas que representen como pudiera ser en Argentina Fopea, la Flip o Adepa, la Flip en Colombia, ustedes el IPIS en Venezuela o en Perú, o Abraji en Brasil, etc. Entonces la necesidad que tenemos los periodistas de tratar de trabajar por nuestra causa. Y hago una analogía con el tema de los fake news. Yo creo que el tema de los fake news nos está enseñando a los periodistas y a la comunidad internacional, cuando el periodismo toma un tema como los fake news y lo traslada a la población y se crea conciencia en la población sobre los problemas que generan los fake news, también yo creo que hay un deber de los periodistas de generar noticias alrededor de los problemas de libertad de prensa y el asesinato contra periodistas. Doy algunos ejemplos de lo que ha sido Latinoamérica en otras circunstancias cuando los medios y los periodistas, no nosotros como organizaciones que simplemente fuimos acompañándonos, han tomado la batuta de la impunidad y de la libertad de prensa. Y nombro casos que han sido resueltos a nivel judicial o cuasi resueltos, por ejemplo el de Guillermo Cano en Colombia, que fue un tema que lo abarcó la prensa y los periodistas, ayudando a toda una familia de toda una comunidad periodística. El caso de Tim López en Brasil, otro caso importante que la prensa puso el foco especial. El caso de José Luis Cabezas en Argentina, que no fue un tanto un tema de las organizaciones, sino fue de los propios medios en aquel momento de perfil, o el caso en su Guatemala, señor juez, el caso de Jorge Carpio Nicol en su momento, que fue un tema de trascendencia que los medios lo pusieron en la conciencia del público. Y creo que en la lucha justamente, o Manuel Buendía, que fue un caso del 85 acá también en México, y que no sucedió después de todo el periodismo mexicano trabajando por un solo caso para crear conciencia en la población. Yo creo que, volviendo a la analogía de las fake news, lo bueno que está haciendo el periodismo ahora en la comunidad internacional es que estamos hablando de fake news como un tema central, individual y social de todas las personas que viven en este mundo. Es decir, nos afecta a todos. Yo creo, como decía un poco María Teresa, debemos lograr de nuevo que nosotros los periodistas, los medios de comunicación, son los que abracen este tema de la impunidad y que no quede simplemente para las organizaciones ya sean mundiales como la UNESCO, que hacen un gran trabajo, como nosotros interamericanos, como la FLIP, etc. Este es un tema que tenemos que crear conciencia entre los medios. Y dicho esto, y concluyo, creo que hay un buen tema acá en México que están haciendo desde hace un par de meses, pero con gran conciencia social de hace varios años. Un tema que está, un grupo de trabajo de medios de comunicación que está liderando Roberto Roque, me acompaña en este momento, él es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Junto con el Universal, la Silla Rota, Televisa, TV Azteca, Grupo Brújula, Milenio y varios otros, y la OEM principalmente, la organización editorial mexicana que tiene más de 60 periódicos en la República, que están tomando seriamente este tema de la unidad, la solidaridad y la lucha contra la impunidad. Porque creo que si los medios, como bien también lo dijo hoy el representante del gobierno Jesús Cuevas, si no son los medios, si no son los periodistas de su propio país como si fuera su propia familia, nosotros yo diría las organizaciones internacionales somos muy importantes. La CIP ha logrado acá el tema de la federalización de crímenes contra periodistas que fue varios años de trabajo de lobby y de presión para que haya una reforma política de la Constitución. Pero digo, las organizaciones internacionales o incluso las nacionales, a una familia somos como los parientes lejanos. En cambio, los periodistas del propio país son prácticamente los hijos y los hermanos y los que tienen que luchar por ese tema de la impunidad. Gracias Ricardo. Efectivamente, y vemos ejemplos como Jan, como Milos Lava, como el caso Dafne, es decir, asesinaron a esos periodistas, pero no asesinaron lo que… no mataron lo que estaban investigando. Y eso es también un poco el tema de continuar con las investigaciones de estos periodistas que cobraron sus vidas por desapar la verdad. Quisiera darle la palabra al magistrado, viene de Guatemala, que es un país que le va tan bien. Quisiera que nos cuente un poco. Guatemala es un país que tiene problemas serios de impunidad en temas de derechos humanos en general, de violaciones a los derechos humanos y en el caso de periodistas también. ¿Cómo funciona ahí la justicia? Muy buenos días. Fíjense que me llamó la atención lo que se hablaba con relación a la Corte Interamericana. Fíjense que la Corte Interamericana ha utilizado algunos párrafos que me han llamado la atención. Yo he estudiado bastante las resoluciones y fíjense que tiene una resolución… Bueno, tiene la opinión consultiva 5.85, de cuántos años estamos hablando, casi 45 años, y ha utilizado el término la libre circulación de ideas y opiniones, es a la democracia lo que su restricción y censura es a los régimes dictatoriales. La verdad es que qué lo cuente el párrafo este con relación a la expresión de pensamiento. Fíjense que el problema nuestro, el problema de Guatemala, es el problema de América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Y por supuesto, y de todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? Las redes como que ha dado demasiada cobertura a toda una sociedad. Aparte de eso, las mismas redes nos han permitido vivir en comodidad. La primera es estar aquí en México y estar hablando yo con mi familia, con mi hijo en Guatemala, incluso hasta verlo. Entonces, pero esa misma tecnología le ha permitido a las estructuras criminales también tecnificarse, pero también le ha permitido de métodos especiales al Ministerio Público para investigar todo este tipo de procesos. Ya se pueden imaginar utilizar lo que son los métodos especiales de investigación. Ahora eso uno está escuchando lo que están hablando. Eso ha permitido, como que eso ha quitado un valladar y ha permitido a la población conocer los niveles de estructuras criminales, los niveles de corrupción de los países latinoamericanos y eso es lo que está generando. Y lógico, los periodistas son los más vulnerables porque ellos están sacando toda esa información. Entonces, esto yo siento que lo que tenemos que hacer este tipo de reuniones, lo que tiene que hacer es sensibilizarnos para buscar la forma como mejoramos el tema de la expresión de pensamiento. Fíjense que, por ejemplo, se hace referencia a la investigación de Roberto Carpio. Es una investigación que se quiso involucrar a un montón de gente y no se investigó de cuántos años estamos hablando. Fíjense que estaba revisando las estadísticas y una de las expositoras hizo referencia a mil trescientos asesinatos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hace un estudio de 1995 para el 2005 con relación a la muerte de los periodistas y se hace referencia a 19 países, estamos hablando de 157 asesinatos, estamos hablando aproximadamente 16 por año y de esos 157 se ha investigado únicamente 32, o sea, estamos hablando de investigación únicamente de 20 al 22 por ciento, es demasiado poco. Y fíjense que con esto voy a terminar, dentro de esta relatoría se hace referencia al asesinato de Jorge Maynor Alegría Armendariz. Yo estuve en ese proceso como juez contralor y fíjense que aquí se quiso involucrar a mucha gente. Bueno, esta persona es muerta el 5 de septiembre del 2001, en hora de la noche él para su vehículo, estaciona su vehículo en frente de su casa, se baja y lo matan de cinco disparos. La esposa iba saliendo y también tuvo ciertos problemas, incluso vio a las personas. Pero fíjense que él trabajaba en una radio comunitaria en Puerto Barrios, que es un lugar cerca del mar, aproximadamente de unas 30 mil a 35 mil personas. Entonces, este asesinato nunca se investigó, se investigó, se quiso involucrar, incluso a la misma esposa se quiso involucrar, no se dictó la orden de aprehensión. En la radio Amatique, ¿qué fue lo que pasó?, mataron a Jorge Maynor, los otros dos reporteros renunciaron, se fueron de Puerto Barrios, las otras personas que trabajaban en la radio se fueron, los familiares tuvieron que salir de Puerto Barrios, se quedó desolado completamente ese sector sin una cobertura. Ya se pueden imaginar cómo, de qué niveles estamos hablando. El caso de Puerto Barrios es un caso especialmente de muchas estructuras criminales, especialmente el narcotráfico, aunque aquí relacionaron a un diputado de Izabal. Entonces, los niveles son bastante altos. Y el último aspecto que me llamó la atención, hay un caso, y ese caso es una investigación que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el 2015, se está celebrando el Día de la Mujer en Xuchitepeque y están como a las diez y media, once de la mañana, está en el grupo de periodistas, porque están celebrando el Día de la Mujer. Entonces, llega una persona, se baja una persona de una moto y mató a dos periodistas y dio al tercer periodista. Entonces, este caso se le dio bastante cobertura. Ya para concluir, aquí se capturaron a los materiales que ya están condenados y con una buena investigación de la Comisión se logró investigar a los autores intelectuales. El problema de los autores intelectuales es que uno de estos periodistas, Xuchitepeque, tiene ocho municipios, los que se investigaron fue a los ocho alcaldes y a los diputados, porque ellos hablaban mucho de corrupción. Entonces, estaban entre los principales sospechosos todos los políticos de ese sector. Entonces, se logró a los cuatro años, ahorita está detenido un diputado. Ya se pueden imaginar con lo politizado que está la justicia en Guatemala, qué cuesta que decreten con lugar un antejuicio. Él era diputado por Mazatenango y coincidentemente en ese periodo que lo mataron llega a diputado del Congreso de la República de Guatemala y él está detenido y está pendiente del juicio oral y público para establecer su responsabilidad. Entonces, yo siento que lo que hay, si existiera voluntad, se puede investigar. Lamentablemente, no hay los niveles de los estados. En el caso de nivel de Guatemala, como lo dijo la otra expositora, la cooptación, el Ejecutivo coopta a los otros dos poderes, que sería interesante que fuera así, pero al Ejecutivo lo tienen cooptado, pero las estructuras criminales, entonces los niveles son demasiado altos y usualmente se llega a los autores materiales, lamentablemente no se llega a los intelectuales. Muchas gracias por darnos estos ejemplos realmente que nos demuestran lo que está sucediendo en Guatemala. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas y muy amables a la audiencia.